Hoy en todo el país nos movilizamos en contra del intento del Gobierno Nacional de aprobar este presupuesto de ajuste. Esta es una convocatoria que a nivel nacional convoca a CETERA nuestra organización de trabajadores y trabajadoras de la organización, pero además cuenta con la adhesión de muchas organizaciones sociales, de trabajadores y de trabajadoras que creemos que este presupuesto va a seguir cayendo sobre la espalda de los trabajadores, las trabajadoras y los sectores populares. Por eso la respuesta que tenemos que darle como clase al Gobierno Nacional y fundamentalmente a los gobernadores provinciales que son cómplices de este ajuste es la movilización en las calles. Hoy en la provincia de Neuquén miles de maestros y maestras adherimos a esta medida nacional y queremos decir con toda claridad al gobernador Gutiérrez que no hay posibilidad de que baje el presupuesto en educación en nuestra provincia y que estamos dispuestos a dar la pelea para seguir defendiendo nuestras condiciones de trabajo, pero fundamentalmente seguir defendiendo las condiciones de vida de la familia, de toda la provincia que asisten a la escuela pública como lugar de lo posible.